Gracias por ver el video 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 That was a force She has two state titles in a row over a Davidson Day Great pass Oh my lord That's what Imani Lester does Take care Take care Take care Rivers 3 3 3 3 3 5 3 3 3 4 1 2 3 2 ¡Gracias! 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 ¡C Yasukura! ¡C Yasukura! ¡U.S.T.A.K.! ¡U.S.T.A.K.! ¡Gracias! 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 Gracias.